qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher 3 world hunt con según amigo de peter que el día de hoy les trae un nuevo vídeo de los contratos de brujo ahora nos toca hacer la dama blanca también necesitamos ser como un nivel 15 se nos da la memoria o 16 también está en la descripción del vídeo está porque yo ya en este momento ya lo hice pero ahora nos regresamos y les mostraré cómo hacerlo soy nivel 23 estoy usando la armadura del gato o set del gato set felino mejorada que su siguiente nivel y estás en el 23 para usarlo aquí si vamos a pelear con monstruos por si ya se están desesperando que no había con quien pelear pues vamos a cambiar eso ok pues otra misión que es en novi grado aquí está el pueblo principal estoy mostrando donde estoy que es más o menos a las afueras de esta gran ciudad entonces yo estoy justamente por acá tenemos que ir a este punto que es el cartel de anuncios para recoger la misión por si ustedes no sabían dónde estaba muchas veces varias misiones no es necesario ver el cartel de anuncios y nada más es por si tú no sabes dónde está entonces pues ahí te lo marca pero si tú ya sabes de antemano dónde está la persona del anuncio generalmente te dice qué es lo que tienes que hacer estoy del otro lado del cartel está la dama blanca ok pues es este vamos a elegirla para de una vez aprovechar que yo veo el nivel aunque ustedes ya posiblemente lo vieron en la descripción del vídeo si no pues ahorita lo checamos los dos juntos ok pues era 16 y hecho esto la misión está ya luego luego aquí vamos a hablar acá con esta señora bueno, 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 another freak greetings, witcher hear about the white lady as I hoped I noticed it's been hanging so long sun's near bleach dip blank managed to decipher it somehow but I need more information ask away afraid to go out in the fields anyway for fear of ending up like mico and his band mico and his band who are they for lads drunkards and good-for-nothing's all they drained a few pints and decided they'd all plow the white lady maybe then she'd bugger off romantics seems the white lady spurned their advances they still lie in the field folk are afeared to bury him so the white lady haunts your fields true just past the hut near the old tower folk say she's made her home there so will you save us from her ok pues vamos a negociar white lady can wait let's talk about my pay first hmmm me voy a tratar de ponerle unos trescientos a ver porque es que es bien raro de repente le sube seis monedas la de lo que ellos están dispuesto a pagar y ya se ofenden bueno aquí nos ofendió bueno aquí nos ofendió al principio estaban más difíciles yo creo que la primer el primer contrato que nos enseñan estaba más complicado porque te tienes que lanzar un pozo y tienes que hacer lo serio del pozo está así que dices wey pues por dónde salgo y después de eso y después de eso todos los todos los conocidos se me han hecho muy fáciles pero bueno vamos a revisar los cadáveres lo que se veía justo antes de que se murió le dio bastante miedo uno un me falta uno y unas huellas a ver aquí está el tercero Y bueno, ahora que están ahí las voy, solo hay que ser el camino que debe ser dentro del círculo amarillo que tenemos enfrente. Hay que encontrarlas. Y alguna vez que las encontramos es súper fácil esto. Tan... a ver, a ver... aquí están. Entonces las seguimos. Entonces cuesta arriba. Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Aquí revisamos esto. Bajamos para revisar un último cuerpo y después tenemos que regresar a hablar con la ñora y que nos dé un arma para poder invocar a nuestro jefe o monstruo de contrato. Ghouls trajeron el cuerpo de abajo, pero no fue su muerte. La piel es inaturalmente pala. Todo un punto de experiencia, no mames. ¿Qué voy a hacer con tanta experiencia? Y más cuando me faltan... 1800 para subir a 24. Hoy podemos quemar esos cerditos. Saludos, witcher. Parece que la señora blanca es una noondrafe. Eso significa... Dios, pobre Luzi. Luzi. Ella va a marcar, ¿verdad? Sí, her parents swore her to a smith from the city. Bueno, a la ciudad, claro, pero más grande y más brillante que elven ruines. Luzi ran de la altar hacia el árbol. Luzi. Pues, she slashed her veins. Use the silver dagger she'd gotten for the betrothal. Wait. Let me show you. Luzi's parents couldn't bear to sell it. Bury it, even. They left it in my care. I want to send her away, but I've got to bring her close. Lure her first. I need an object to belong to her. Dagger would be perfect. Take it. But... Kill Luzi. Promise me. She shouldn't suffer no more. Okay, pues ahora hay que regresar a la fogata. No es tenemos esta señal para poder vencer a nuestro espectro. Vamos fogatilla y tenemos que poner la dagger. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Aquí entra, entra. ¡Señal! ¡Señal! Ay, estoy a punto de matarla. Vamos a entrar, entra, entra, entra. Aunque no hayan tres, mija. Aunque no hayan tres. Y ahora vamos por nuestra recompensa y se acabó esto. ¡Mira! Y listo Amigos, espero que este video les haya ayudado Si fue así ya saben que ese pequeño like siempre se agradece Como siempre yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo en cualquier otro video Que tenga de The Witcher en el canal O en cualquier otro video que tenga En este increíble canal que tengo por ustedes Que estén muy bien y hasta el siguiente video Bye bye